El movimiento evolutivo del ser humano es un movimiento largo porque implica necesariamente la constitución o la conformación de su propio cuerpo de su propia mente, de su propio cerebro Imagínate cómo pudo haber sido el ser humano en los inicios, en la aparición en este planeta Si con trabajos podemos recordar cómo fue la vida hace 50 años a detalle Cómo sería o cómo fue la sociedad hace 100, hace 200 Ahora imagínate cómo era el ser humano, el tipo de pensamiento, el tipo de visión que tenía hace 100.000 años Son muchos, son demasiados Pero a donde quiero llegar, a donde quiero proponerte el día de hoy es de que su entorno, el mundo donde vivía, era un mundo 100% natural Y no como se le pone en la etiqueta o el empaque en algunos productos que dicen 100% natural Ya contraer un empaque pues ya no es natural Entonces en ese tiempo imagínate tú sin televisión, sin radio, sin periódicos Sin escuelas, sin universidades, sin iglesias, sin calles, sin transporte Sin estufas, sin refrigeradores, sin grabadoras, sin autos, sin escobas, trapeadores Sin nada de lo que actualmente parece y es tan cotidiano Nada, no había ciudades, no había calles ¿Cómo era su visión del mundo? Si bien es cierto que sería muy distinta a la actual Yo te diría que era más pura, era más simple, era más sencilla Su alimentación, al no haber estufas, al no haber refrigeradores Pues era una alimentación natural, ahí sí natural Su interacción con su entorno era natural Había una conexión directa con la naturaleza Tomaba las cosas, lo que requería, así, tal cual Su conexión con las energías elementales de la tierra, el agua, el aire, la luz, el sol Debieron haber sido sensaciones muy placenteras No usaba zapatos, ni guaraches Es decir, el contacto con los elementos era directo, era pleno, era total ¿A dónde quiero llevar esta charla contigo? A que si bien es cierto que había una cantidad enorme de limitaciones Entre comillas, limitaciones Su movimiento, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones Eran más puras, naturales Su conexión con la naturaleza, con el universo, era plena Y yo me atrevería a decir que en esas circunstancias En ese entorno directo, en ese contacto total Su espiritualidad, esa reflexión interna consigo misma Y esa comunicación, ese diálogo, aunque fuera mental o vibracional Con la naturaleza, con el cielo estrellado No había luz eléctrica, con la luna, con el sol, era pleno Si ahora, algunos que tienen o se dan, mejor dicho, la oportunidad De tener esos contactos deliberados, conscientes Con estos elementos primigenios, estos elementos básicos Generan una vibración, un estado de la mente y de la conciencia De mayor plenitud Ahora imagínate estarlos viviendo de manera constante Todos los días, de manera permanente Esto tendría necesariamente un impacto en su mente Tendría necesariamente un impacto en sus emociones En sus sentimientos Es claro que la evolución, que el trayecto Nos ha llevado por caminos de mucho avance tecnológico De mucho avance en las ciencias En todas las áreas Del saber, del conocimiento y del hacer humano Pero desde nuestro punto de vista Se ha ido perdiendo de manera inconsciente Lo que es esa liga, esa relación estrecha Con una realidad subyacente Que está ahí Con una realidad energética De una pureza Y de una configuración Que si se retomara en la actualidad Con la misma intensidad Que se hacen las actividades laborales Las actividades sociales Las actividades de recreación Entretenimiento O cualquier otra deportiva O simplemente de ocio El ser humano recuperaría Un patrimonio Que ha estado ahí Dormido Guardado Olvidado Diría yo Que es el contacto Con la conciencia De ese universo O de esos universos Tan grandes Tan vastos Tan armoniosos Que son la propia naturaleza Y también El propio cosmos Que nos envuelve Es tiempo ya de ir Retomando Ese patrimonio Para que El desarrollo Sea un desarrollo Pleno Un desarrollo Más profundo Del mismo nivel O quizás más Del que se tiene En cualquiera de los aspectos Que ya te mencioné Es que imagínate tú Así como se le dedican Seis u ocho horas Al trabajo Que le pudieras dedicar Cuatro horas Cinco horas Seis Ocho A esa introspección A esa relación Contigo mismo A ese diálogo Con lo que es Tu esencia Fíjate que Cuando uno entra En contacto Consciente Con los elementos Fundamentales Que constituyen A este planeta Los que ya sabes La tierra El agua El aire El sol Automáticamente Se genera En nuestro cuerpo En nuestra mente En nuestra conciencia Otra frecuencia Una vibración Que se alinea Que se afina Que se armoniza Y de manera natural De manera automática Hace Que entremos En sintonía Con esos Elementos Que también están En el cuerpo Porque el cuerpo Tiene minerales Tiene tierras Por supuesto Que tiene Los líquidos O el agua Ya no digamos El aire El fuego interno El calor La combustión Y nuestro cuerpo Tu cuerpo Es un pequeño Universo Donde Así como dice Ese concepto De que como es Afuera Es adentro Y como es adentro Es afuera Si se diera La oportunidad De poder experimentar Esto con los elementos El nivel El nivel De conciencia El nivel De la proyección Mental Que un ser De la envergadura Del ser humano Un ser Con una alta Capacidad Sensible Daría en automático Así De forma natural Un desarrollo De otro nivel A que es a lo que te quiero Invitar El día de hoy A que abras un espacio En tu pensamiento Abras un espacio En tus actividades Cotidianas Y te des la oportunidad Simplemente De ir a algún parque Algún jardín O si tienes La manera Y el tiempo De ir al bosque A la montaña Cerca de algún río O algún lago Y empieces A aquietar El pensamiento Empieces a hacer A un lado Ese barullo De tantos estímulos De tantos pendientes De tantos compromisos Y llegues A la frecuencia mental De la quietud Llegues A la frecuencia De la Apacibilidad Y desde ahí Cualquier cosa Que tu observes La que sea Te dará Muchísima Información Cualquier movimiento Que tu observes Te dará Un conocimiento Sencillo Pero a la vez Profundo De eso que rige A la naturaleza Y a la misma vida Cualquier ser Una planta Una flor Un animal Un pájaro Un pez Hasta una piedra Te dará Una información Y un conocimiento Que seguramente Desde esa frecuencia Desde ese estado mental De tranquilidad Te dará respuestas A esas inquietudes internas A esa búsqueda Personal Íntima Y encontrarás ahí Lo que estás buscando Si estás buscando Riqueza Encontrarás ahí Elementos Informativos Reflexiones Sencillas Profundas Si estás buscando Un mejor trabajo Una mejor relación Mejores oportunidades O simplemente Estar unos instantes Contigo mismo Contigo misma Encontrarás ahí Esa armonía Esa paz Ese equilibrio Que tan fácilmente Se pierde Al estar Bombardeado De tantas cosas Que si bien Algunas son importantes Pero En la escala De la evolución La realización Y la trascendencia Pues no lo son tanto No lo parecen tanto Tú tienes un cuerpo Ahí está Lo puedes ver Lo puedes sentir Lo puedes medir Lo puedes pesar Pero también tienes cuerpos Más sutiles Cuerpos energéticos A los que les podemos llamar El cuerpo Emocional El cuerpo Mental De los pensamientos Pero hay otros más Más sutiles Todavía Que es el cuerpo Vibratorio Donde Tu ser interno Donde tu esencia Se integra Se funde Se fusiona Con ese ser mayor Con esa conciencia Más grande Con esa naturaleza Total Y es ahí Donde Las conciencias La tuya Y lo del resto Que te rodea Se alinean Se armonizan Y entran En una comunicación Que quizás No haya palabras Para explicar Que quizás No haya razonamientos Para estar deliberando Pero de lo que no hay Ninguna duda Es de que Esas vibraciones Y esas frecuencias Nutren Y alimentan Más Que algo Que puedas comer Si tu empiezas A considerar Que no solo eres Ese cuerpo Que no solo eres Ese nombre Que te pusieron Que no solo eres Esa circunstancia Que te está tocando Vivir Que no solo eres Ese protagonista De ese núcleo Social O familiar Donde estás inmerso Sino que Eres algo más allá Que eso Que eres un ser Con una gran sensibilidad Con una gran potencia Con una cualidad Vibratoria De alta ingeniería Seguramente Seguramente Tu vida Empezará a adquirir Otra dimensión Una dimensión Que te hará Más bello O más bella Y no me refiero Al físico Sino a la cualidad Y a la calidad De lo cual O de la cual Tu estás hecho O estás hecha Sería interesante Abrir esos espacios Serían muy útiles Muy recomendables Porque Mira que la vida La existencia El ser humano Es tan corta Es tan frágil Es tan efímera Que bien valdría la pena Ir abriendo Esos espacios De intensidad Sutil De intensidad Vibratoria Para poder Explorar Y experimentar De lo que Tú estás hecho Tienes un cuerpo Sí Tienes un cerebro Sí Pero no puede ser Que la vida Que la evolución Se limite Solo a la materia Es como Si solamente Vieras una televisión Pero estuviera apagada Que no tendría Movimiento Que no tendría Imágenes Que no tendría Sonido Que no tendría Las emociones Vibraciones Que transmite Es tiempo ya De ir abriendo De ir generando Otras condiciones De desarrollo Pero Desde una perspectiva Del ser consciente O Simplemente No tendría No tendría